Segunda parte Un 2 Un 2, sigue apalancado Muy bien señores, muy bien Un 3 Ahí ya Uno, que haces competencia Muy bien, muy bien, muy bien, si señor Un 4 Corre caminos, corre Que hoy no juego Hola, hola tío que pasa Otro 5 Pero ahora no puedes sacar nada Deberá meter algo Y se interpone la barrera de timicia Una barrera donde el pan reina Deberá pasar Y atravesar el camino de baguette Tira judi, tira judi Un 3 Un 3 Casi le da otra vuelta el party Otro 5 Esa chica es de 5 Seguro me ha dado Un 6 Que mi repite Lanza Tiene que abrir barrera Abre barrera Un soplido de hombre lobo Ahí va donde estaba Ahí va donde estaba Ahí va donde estaba Ahí va donde estaba Gracias.